La protagonista de mi linda historia La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz si siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacer Y eres en poca palabra la mejor de todas Porque eres única e inigualable mi amor Sananá Eres solo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tu defecto me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi linda historia La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz si siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Y eres algo más del amor de mi vida Y eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre la sol Porque tienes todo lo que me enamora Y eres en poca palabra la mejor de todas ¡Wepa! Sabes que eres la única e inigualable mi amor Nadie como tú Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi linda historia La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz si siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Y eres algo más del amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre la sol Porque tienes todo lo que me enamora Y eres en poca palabra la mejor de todas ¡Oye mi amor! ¡Protagonista! 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 ¡Pegor amante! ¡Oye! ¡Cuando estamos a solas! Y eres la protagonista De mi linda historia ¡Historia, mi amor! ¡Protagonista! ¡Protagonista! ¡Pegor amante! ¡Oye! ¡Cuando estamos a solas! La que le canto por las mañanas Pero la que dice mamita que me amas ¡Pegor amante! ¡Cuando estamos a solas! ¡Riqui tiqui pon! ¡Riqui tiqui pon! Son las cosas del amor ¡Dale, dale! ¡El Dios y Mami suyambú! ¡Sansa Perucha! ¡Aguita! Tú sabes que eres mi única Pero mi única y mi igualable, mi amor Protagonista mejor amante, mi amor ¡Cuando estamos a solas! Tú sabes que eres la única, la única, la única en mi vida ¡Cuando estamos a solas! Pero te dedico a esa canción Te lo canto de corazón ¡Cuando estamos a solas! Pero que cuando estás más sola Yo te canto toda mi canción ¡Cuando estamos a solas! Tú sabes mi amor que te conocí cuando tenía vida Y sabía que ibas a ser para mí ¡Cuando estamos a solas! Pero mira, eres mi único amor ¡Cuando estamos a solas! Desde niño sabía que te ibas a juntar conmigo, mi amor ¡Cuando estamos a solas! Ese amor es que siento yo La protagonista de mi linda historia Es en ti tu amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti ¡Ap claro! ¡Ap claro! ¡Ap claro! ¡Ap claro! Este corazón nunca hizo tum-tum Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilo Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando tú me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el son Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas y me ilusiones O es amor, o es amor, o es amor Es en ti tu amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco y yo Te empecé a amar Me olvidé que fui Tan soy yo Tu amigo Me olvidé mi amor Es en ti tu amor He sentido amor Nunca imaginé que me iba a enamorar He sentido amor He sentido amor Nunca imaginé que me iba a enamorar Nunca imaginé que me iba a enamorar He sentido amor He sentido amor He sentido amor Nunca imaginé que me iba a enamorar 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 He sentido amor Nunca imaginé que me iba a enamorar 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 Ya me contaron Que estás hablando mal de mí Y que te burila Porque según ya lo notaste Que te ruego que vaya imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino pa' gratar Como cangrego Yo te conozco y sé que no vales ni un peso Y de personas como tú Ya no te creen son Y no te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería A buscarte porque ya no siento amor Y no te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo pa' rodearte Ya no te extraño Pues sin ti soy mejor Y por mirarte y eso ya se terminó Y no te creas tan importante Ay te encargo por favor Oye mi amor Y no te creas tan importante Y no te creas tan importante Y no te creas tan importante Porque tú sabes Que te conozco Como tú no te creas tan importante Como tú no me dejó Ay, 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 ay Que risa que me da todo Y a tu sangre Yo soy mar y soy llanto Y no te creas tan importante Y no te creas tan importante Y no te creas tan importante Y de personas como tú no me dejó Pero tú sabes que te quiero Que te amo mi negra Y de personas como tú no me dejó Pero que mira de personas Como tú no me dejó Y de personas como tú no me dejó Convéncela y entrégate Y de personas como tú no me dejó Pero tú sabes que te quise Y te estuve y te mantuve Y de personas como tú no me dejó Y no te creas tan importante Y de personas como tú no me dejó Y de personas como tú no me dejo 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 Ay ¡Dice! Y de personas como tú no me dejo Pretende ser mí El que ama su vida la da El que quiere, pretende vivir Y nunca morir, y nunca morir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere, pretende olvidar Y nunca llorar, nunca llorar El que de pronto puede acabar El amor no conoce el final Esto no sabemos querer Esto no sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere, pretende olvidar Y nunca llorar, nunca llorar El que de pronto puede acabar El amor no conoce el final Que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar ¡Bomarillo para el hora Producciones! ¡Sí! Y nunca llorar, nunca llorar Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz El que ama no puede pensar y todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Que todos sabemos querer, pero un poco sabemos amar En cuestiones del amor, un poco sabe que es amar Y el que ama no puede pensar y todo lo da, todo lo da En cuestiones del amor, un poco sabe que es amar Si para amar hay que entender, hay que sufrir, hay que querer Difícil es amar, fácil es querer En cuestiones del amor, un poco sabe que es amar Como yo que te entregue mi vida, como yo no te amará Y tú no sabe, oye broes, eso es Yo soy mar y soy amor Y la primicia música es En cuestiones del amor, un poco sabe que es amar Poco sabe que es amar, poco sabe que es sufrir, todos sabemos querer En cuestiones del amor, poco sabe que es amar Como yo que te entregue mi vida, como yo no te amará Escucha bien Escucha bien Y tú lo sabes mi amor Y dice, dice, yo sigo ni sufrir, tú En cuestiones del amor, te digo Poco sabe que es un consejo de consejo de consejo de consejo de consejo de consejo de mi amigo Poco sabe que es amar Tu bebes llevarte al paraíso con tan solo un besito Poco sabe que es amar Amar así, que lindo que es amar Toco sabe que es amar Te lo dice Yosimar, mira Oye tú ve, oye tú ve Toco sabe que es amar Sí, escucha bien Puedes verlo, puedes verlo, el videoclip El ritmo son latino Yosimar y su yambú Defendiendo al Perú Escucha bien, dice Hoy de nuevo jugaron con mis sentimientos Hoy de nuevo seguieron con mi corazón Hoy de nuevo jugaron con mis sentimientos Hoy de nuevo seguieron con mi corazón Yo no sé por qué siempre se hagan un lamento Yo no sé por qué siempre se muere el amor Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme Siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando hago a mí me pagan con traición Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme Siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando hago a mí me pagan con traición Ay, no puedo más Soy mi amor Te he destrozado por culpa de tu traición Con las manos hacia el cielo estoy Y mi corazón en duelo Hoy me golpeo yo el pecho Juraré no amarte más Y con las manos hacia el cielo estoy Y mi corazón desechó Soy sincero y lo confieso Juraré no amarte más Y le prohibido a mi sol Que no te busquen más Le prohibido a mi boca Que no te nombre ya Le prohibido a mis labios Que no te besen más Así tenga que sufrir Así tenga que llorar Y le prohibido a mis ojos Que no te busquen más Le prohibido a mi boca Que no te nombre ya Le prohibido a mis labios Que no te besen más Así tenga que sufrir Así tenga que llorar Llegase a mí En una etapa de mi vida Cuando el amor Volvió las puertas De mi herido corazón Aunque pensé Que todo había terminado Para mí Con su mirada Su sonrisa Junto nuevo descubrí Pero no puedo Pero no puedo Y yo no puedo Vivir sin ti Pero no puedo Pero no puedo Y yo no puedo Acercarme a ti Tu corazón Ya tiene dueño Y yo me quedo Muy solo aquí Pero no puedo Pero no puedo Y yo no puedo Y seguimos 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 bailando Seguimos gozando Y aquí está el homenaje Los hijos de Gilberto Me voy a hacer sentir La ausencia de mi amor Para que sepas tú Lo que es estar Sufriendo Y así comprenderás Lo que yo padecí Cuando te vi partir Después de hace tiempo Y no me digas más Nada No lo conseguirás Porque un amor tan puro Cuando se hace humo Se va para cien No vuelve más Y no me digas más No lo conseguirás Porque un amor tan puro Cuando se hace humo Se va para cien No vuelve más Te voy a hacer sentir La ausencia de mi amor Para que sepas tú Lo que es estar Sufriendo Así comprenderás Lo que yo padecí Cuando te vi partir Después de hace tiempo Y no me digas más Nada Nada conseguirás Porque un amor tan puro Cuando se hace humo Se va para cien No vuelve más Y no me digas más Nada Nada conseguirás Porque un amor tan puro Cuando se hace humo No se va para cien No vuelve más No se puede amar a dos ¿Quién sabe? Cuando manda el corazón No entiende Dile que sus lágrimas No son de felicidad Dile que pensando en mí Lloraste Dile que la última vez Que te hizo el amor Y en tu mente se escuchó Mi nombre Hombre Ya en el sofá He puesto tu ropa Dile que te hizo tarde Que tú vices conmigo Y si te preguntan Quien su amor Le roba Y dile que toda la noche Me quedo en tu alcoba Dile mi amor Dile que toda la noche Estuvimos juntos tú y yo Haciendo el amor Hablando de nosotros Díselo Ay, si quieres Y ve conmigo Y comparte la noche Que dan mis placeres Y cuando lloro Sobre mi pecho Por lo que me has hecho Y me di cuenta Que si es cierto Que tú Lo prefieres Si quieres Y ve conmigo Y comparte la noche Que dan mis placeres Y cuando lloro Sobre mi pecho Por lo que me has hecho Y me di cuenta Que si es cierto Que tú Lo prefieres Si quieres Si quieres Si quieres No, no Bomba Mi corazón La prefiero a las dos y no la puedo amar Mi corazón la prefiere a las dos Y como la puedo amar a las tres Mi corazón la prefiere a las dos y no la puedo amar Recuérdalo, escúchalo Pero me gusta la chiquita, la gordita, la samita, la chinita También a la griñita y todo Mi corazón la prefiere a las dos y no la puedo amar Mi corazón la prefiere a las dos Como también la prefiere a las tres Bueno y continuamos con música Salsa Perucha La que nos trae Josie Maris Uyambú Para el Perú y para el mundo Algo sabroso Yo no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú dejaste en mí Ese amargo amor Que me tiene herido y no te quiero yo Ese amargo amor Que siento en ti por dentro Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo amar Ya no puedo amar Me hace daño este terreno amor Que está muy lejos Quizás te encanta Y ese amargo amor Y ese amargo amor Y ese amargo amor Y ese amargo amor Cuando yo te quise Y te dije que te quiero Te di mi cariño Te di mi ternura Y toda mi vida Cuando yo te quise Y se llama María María Teresa Porque ella es mi vida Y mi adoración Y se llama María María Teresa Porque ella es mi vida Y mi adoración Y yo soy María Y suyopu Ahora es marca Perú 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 Y eso es mi borracho Y yo no perdí Por ella Por ella Es la única mujer La que calma mi pelo Por ella Por ella Pero todo empezó Cuando yo la conocí Y por eso yo le canto Solo yo aquí Y no necesité la búa Sobreme borracho Y lloro por ella Por ella Por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella Por la maldita Maldita botella Por ella Por ella Por ella la que muero La que roba mi corazón Solo por ella Solo por ella Solo por ella Escucha bien El Yosimari Suyambu ¡Aquí! ¡Senta, Perú! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Bomba! Por ella Por ella Por ella Por ella la que muero La que roba mi corazón Por ella Solo por ella Solo por ella Pero que mira, mamacita, la maldita botella Por ella Por ella la que muero Me muero Y con la mano para arriba Estuvo el mundo Dice Con la mano para arriba Arriba, 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 arriba Ah, que mira, mira, arriba Y con la mano para arriba Que me voy Y ya más nunca Me volverás a ver Si te casas Algún día Mándame una invitación Que ese amor, amor Tan grande San Líagua se volvió La promesa que me hiciste El tiempo se la llevó Y la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió ¿Qué? San Líagua Nuestro idilio se volvió La promesa que me hiciste Negrona Pero que el tiempo se la llevó San Líagua Nuestro idilio se volvió Pero no te olvides Cuando tú te canses No te olvides mamacita Mi invitación San Líagua Que San Líagua Nuestro idilio se volvió Que San Líagua se volvió Que San Líagua ese amor Ese amor terminó San Líagua Nuestro idilio se volvió Pero que el mírame El trivillo se volvió Pero que San Líagua Nuestro idilio se volvió El Yosimari Suyambú Salsa Perucha Mamá ¡Salsa Perucha! ¡Salsa Perucha! Sal y agua, tu espirillo se volvió Pero no te olvides mamacita el día que te casé No te olvides, espero mi invitación Sal y agua, tu espirillo se volvió Para que sal y agua, para que sal y agua Nuestro amor se terminó Sal y agua, tu espirillo se volvió Oye mamita, ya tú sabes que cambió Que cambió, que cambió esa canción Escucha bien Para la gente de Colombia Un homenaje para ellos, dice Sabías que me quería Que sin ti todo lo perdería Todo lloro solo por llorar Que queda la vida entera Por reír Es fácil decir que sí Y tan difícil resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto Y tú no me dejas en paz Porque vuelve a Para meterte en mi pensamiento Acabar con la boca fe que me queda Para vivir Y es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso Pa' qué sirven eso Tú no sabes querer Cuando el tiempo con su manto blanco Tú señe el cabello Y se acabe lo bello Y los años Que no admiten engaños No dejen sin pie Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh 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 Estoy pensando Estoy pensando mamita Ya en decirte que te quiero Estoy pensando Y en decirte que te amo Que eres sondo mami Mi consuelo Estoy pensando Pero fallaste Fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Estoy pensando En decirte que te quiero Que te amo Que te anhelo Que te deseo Estoy pensando Oye lo vi En amarte una vez más De mi corazón No, no, no Dice que no Dice que no No, no, no No, no No, no Dice que no Seguridad de amor Música Música Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada bastó Así sucedió Ausente en las palabras Un sueño vibró Cuando su mano tomé Cuando su mano tomé El cielo miré El brillo de tus ojos Su mano tomé Así como se fue Y así venderá Llega la denticia Pero que el tiempo traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida me ha ido Y es el mismo sueño Y es el mismo sueño Que mi amor te entregó Que mi amor te enseñó Cuando vendrán Sé que vendrán A vivir nuestro sueño A hacerlo de verdad Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Y que tú nunca me dejes Por siempre 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 Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Quiero que tú nunca que me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes Y que nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre ¡Bomba, bomba! ¡Bomba, bomba! ¡Bomba, bomba! Siempre, no me cansaré, no me cansaré A que al fin pueda verte Mi amor Pongo una cerveza, tiro otra cerveza Trato de olvidar, pero inútil fue a esa mujer Dale como un ron, porque más fuerte es Todo mi dolor desde que se fue, sigue esa mujer Nunca yo traté de buscar otro amor para olvidarla Quisiera que fuera la única mujer en mi vida Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Lo que quiere no es verdad Tomaré una cerveza y un amor Tomaré una cerveza y un amor Y que no eres señora, dice la gente Que no eres señora, dice la gente Y que tú eres pecadora, dice la gente Que no eres pecadora, dice la gente No importa lo que diga el mundo Te amo por siempre señora Pero tú eres muy, muy especial Tu eres mi linda señora Pecadora, le canto con todo corazón Pecadora, le canto con todo corazón Pecadora, con todo corazón y razón Pecadora, el sabor y mi garganta Pecadora, oh yeah Pecadora, y pecadora Pecadora, y pecadora Pecadora, y pecadora Pecadora, eres tu pecadora Pecadora, y 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 pecadora Caldona eres tu pecadora Para la niña y señora Caldona eres tu pecadora Caldona eres tu pecadora Caldona eres tu pecadora Caldona eres tu pecadora Ella venció Mi acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé Jamás dormí En esa cama fui feliz Hacía mucho No sentía tanto fuego Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregué Y viví lo que por ti no conocí, ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final, y por vergüenza creo que eso lo dirás Con la misma moneda te pague infeliz, ahora vas a saber lo que es ir por ahí Hay que se rían de mí, hay que se burlen de ti Y que te hagan la señal, hay culo de dos así Con la misma moneda te pague infeliz Ahora tienes la marca, ay ven mírame la debes a mí Solo y lastimado, como tonta tú lloras Pero vete y es tarde, él ya me viene a buscar Y me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció Yo no me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregue Y viví lo que por ti no conocí, ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final, y por vergüenza creo que eso lo dirás Con la misma moneda te pague infeliz, ahora vas a saber lo que es ir por ahí Ay que se rían de mí, ay que se borran de ti Y que te hagan la señal, ay con los dedos así Con la misma moneda te pague infeliz Ahora tienes la marca, ay me la debes a mí Solo y lastimado, como tonta tú lloras Pero vete y es tarde, él ya me viene a buscar Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puedes estar herido, pero no morir. Puedes estar cansado, puedes estar encadenado, quizás esté dormido a la sombra de un olvido. Amor, amor, que te pintas de cualquier color. Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver. Ay, no me cierres tu herida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. ¿Dónde puede estar? ¿Cuándo volverá? Puede que no vuelva nunca más, quizás. Puedes estar cansado, puedes estar encadenado, quizás esté dormido a la sombra de un olvido. Amor, amor, que te pintas de cualquier color. Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver. Ay, no me cierres tu herida, llena un poco de mi vida, ay, llena un poco de mi ser. Oye, Gaitanes, ¿a dónde se encuentra el amor? Oye, mira, busca Yosimán y su yambú pa' que lo encuentres, oye. Amor, amor, llena un poco de mi ser. No te escondas más, mamita, que ahora te quiero ver. Amor, amor, llena un poco de mi ser. Es una canción bonita que se va clavando en tu corazón. ¡Vaya! Síguelo que síguelo. Yo soy Mariso Yambú, los hermanos de la salsa. Gaitanes. Amor, 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 amor. Amor, dame todo tu calor. Ábreme la puerta, por favor. Amor, amor, amor. Que sin ti me muero de dolor. Amor, amor. Que tú me das felicidad. Amor, amor. Pero que a mí me das alegría. Ábreme la puerta, por favor. Ábreme la puerta, esta noche serás mía. Amor, 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 amor. Ábreme la puerta, por favor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Que te pintas de cualquier color. Tan profundo como el viento. Tan lejano como el tiempo. Y tan cierto como el flor. Amor, amor, amor. Si me escuchas, si me cuentes, ve. Ay, no me cierres tu herida. Llena un poco de mi vida. Llena un poco de mi ser. Amor. De tus manos yo aprendí a beber agua. Fui corrión que se quedó preso en tu jaula. Música Porque yo corté mis alas. Y el alfiste que me daba. Fue tan poco y sin embargo. Yo te amaba. Fue mi canto para ti. Siempre completo. Sin ti no pude volar en otro cielo. Música Porque me dejaste solo. Confundido y olvidado. Y otra mano me ofreció. Él fue tu anhelado. Lo que un día fue, no será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte. De tu alfiste me cansé. Música Vete a volar a otro cielo. Música Y deja abierta tu jaula. Tal vez otro gorrión caiga. Pero dale. Pero dale. De bebé. De bebé. Música Déjame encender la luz. Música No quiero nada. Música 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 Música